¡Marketing Online! Episodio 1289 Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un jueves más a Marketing Online, el programa, el podcast, en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del Marketing Digital, del Marketing Internet, del Marketing 2.0, del Inbound Marketing, del Marketing de redes, del Marketing de... ¡Da igual! Llamadle como queráis. Esto es Marketing Online. Hoy, episodio 1289 del jueves 18 de abril de 2018, programa que vamos a dedicar a todas esas personas que a veces van por la calle y justo se juntan con otra persona que no va con ellos, pero que van al mismo ritmo, al mismo paso, y te ha tocado tenerla al lado. Y entonces, te sientes como incómodo, como violento y dices, ahora vamos juntos, esto es raro, la gente va a pensar que vamos juntos o algo, ¿no? Y entonces, ¿qué haces? Pues aceleras un poco el paso, como para adelantarlo y decir que se queda atrás con sus cosas, o vas más poco a poco, o incluso miras un escaparate, ¿no? Para que esa persona avance y luego, cuando esté a unos metros, tú seguir al mismo ritmo. No, soy raro y soy el único, o a alguien más le ha pasado. Por favor, por favor, dadme un poco de luz y decidme qué tan bien os ha pasado, porque si no, me voy a sentir un poco raro en este mundo. En fin, en todo caso, un abrazo a todos los que en alguna ocasión les ha pasado. Y hoy un programa, atención, muy interesante, os va a encantar, porque tenemos invitados, pero además vamos a hablar de algo muy interesante, que es cambios de precios, pricing. Efectivamente, tenéis, de hecho, en boluda.com un curso de pricing, pero aquí vamos a hablar de algo que es no establecer precios, sino cambiar precios. Y vamos a hacerlo, vamos a hacer una mezcla de teoría y de práctica. Vamos a ver la teoría de cómo hacerlo, hacerlo bien, buenas prácticas y tal, pero luego un caso concreto de alguien que va a cambiar precios en estos instantes, dentro de nada, un par de semanas. Espero que os sirva para vuestros proyectos. Pero antes, como siempre, boluda.com, cursos de marketing online, desarrollo web y todo lo que necesitáis para vuestro negocio online. Ya sabéis que cada día hay dos nuevas clases, que cada semana hay un nuevo curso. Esta semana estamos con el curso de Affinity Designer, curso de Alex, de este fantástico software que hace la competencia a Illustrator. Y es bastante más barato, pagas una vez y ya lo tienes para siempre. En la clase de la mañana veremos cómo diseñar una app con Affinity, o sea, todo lo que sería la interfaz, y luego esta tarde un diseño de cartel. Pero un cartel que en esta ocasión va a ser para imprimir, no para banners, sino que vamos a ver cómo hacerlo desde base para algo que luego debe ir a imprenta. Va a ser muy chulo, échale un vistazo, que está estupendo. Y ahora sí, vamos a hablar de precios. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué nervios! ¿Qué nervios? ¿Por qué? Porque el cambio de precios es algo que antes o después vais a necesitar, vais a tener. Y claro, hay veces en los cuales es más fácil. Si, por ejemplo, vosotros tenéis, yo qué sé, un libro, un producto y sube baja precios, pues vale, no puede haber demasiado problema. Pero si es algo, por ejemplo, sois consultores, ofrecéis un servicio, sí podéis subir precios, porque dices, bueno, los que han pagado anteriormente, pues han pagado un precio, ahora voy a subir y tal. Pero, por ejemplo, ¿qué va a pasar con los clientes antiguos? Y más si es un membership site. Imaginémonos que es un membership site y dices, voy a subir precios. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo enfoco? Bueno, pues como es un tema delicado, vamos a dedicarle este episodio. Pero además, como resulta que este mes vamos a hacer un cambio en Kudaku, he invitado a su CEO, que es ni más ni menos que Nahuel Casino. Nahuel, muy buenos días. Muy buenos días, Joan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contentado de tenerte aquí, que te has tenido que alejar de mí para hacer este Skype. De hecho, porque estábamos tan cerca que nos servía el Skype. Entonces, te has alejado un poco más y, si me has informado bien, en estos momentos estás en mi casa, ¿no? Estoy en tu casa. Estoy en el cuarto de tu hijo, Jan, y aquí estoy grabando el podcast. Qué surrealista estas cosas. Pero esto pasa, ¿eh? Dices, no, es que no podemos estar uno al lado del otro porque cada uno necesita su entrada, su micrófono y tal, y nos alejamos para acercarnos. Qué poético, ¿verdad? Es increíble. Ahí has soltado una muy buena. Ya ves, ya ves. ¿Cómo va todo, Nahuel? ¿Todo bien por ahí? Pues muy bien, muy bien. La verdad que fantástico. Con ganas de contar y de hablar un poco de cambio de precios, que es un tema muy interesante y a la vez delicado. Sí, señor, sí, señor. Pues mira, va, vamos a empezar por el principio. Cuando vamos a incrementar un precio, cuando vamos a subir un precio, porque, bueno, bajar siempre estamos a tiempo, ¿eh? Esto es lo que, bueno, en marketing y en la carrera siempre te dicen, bajar precios siempre estás a tiempo. Pero subir es complejo, ¿no? Bueno, pues es la justificación. Si vas a subir precios va a ser por algo, ¿no? Mira, de empresas grandes, grandes que hayan subido precios, hace un tiempo, como cosa de un año, Netflix subió de precio, un euro o un par de euros, y hace como un par de meses también Google lo hizo por su suite de Google Apps. Y entonces mandó un correo, pues informándonos, ahí va a subir dos euros, un euro y pico, un dólar, no sé cuánto. Y ahí contaban el por qué. Pues claro, desde que empezamos nunca hemos tocado precios, ahora hemos añadido esto, esto, esto y esto. O sea, hay una justificación. Porque la idea es dar más valor, o que haya incrementado el valor, ¿no? En este caso, Nahuel, ¿a cuánto vamos a subir y por qué? Bueno, pues yo creo que lo importante es comentar que vamos a subir el precio porque, bueno, después de año y pico del proyecto, porque, bueno, recordemos que esto antes era alguna pregunta y Kudaku por separado y luego se fusionaron. Y, bueno, pues empezó con una sesión, una formación mensual contigo, que, bueno, hablábamos de temas de marketing, eran preguntas y respuestas. Y, bueno, ahora, después de un año y medio, estamos haciendo un mínimo de dos sesiones semanales. Hay muchas semanas que son tres, incluso cuatro o cinco. Y no solo eso, porque hemos aumentado el valor también. Los propios suscriptores nos pedían poder consumir el contenido en formato audio. Habilitamos un podcast premium, por ejemplo. Efectivamente, o sea, que todas las sesiones se pueden escuchar también a través de un podcaster. Para esas personas que no quieran preguntar, simplemente escuchar, ¿no? Efectivamente, y hay muchos que lo utilizan así porque, bueno, al final te permite seguir formándote pues mientras hacemos otra cosa. El vídeo al final interrumpe, pero el audio acompaña, digamos. Oh, qué bonito y qué poético te ha quedado ahí. Estamos poéticos los dos hoy. Sí, sí, muy bien, muy bien. Efectivamente, hemos añadido no solamente cantidad, sino también calidad. Total. O sea, no es solamente una sesión mensual que ha pasado a dos, tres, cuatro, en ocasiones cinco, semanales, que claro, esto es multiplicar por cinco, seis la oferta, sino que además ha variado. Antes era yo solo, ahora hay muchos expertos. Yo sigo con mi sesión mensual. De hecho, ahora estamos haciendo un par. Pero es que, curiosamente, también, claro, es un ápice de lo que hay porque vienen expertos y no solamente para hacer preguntas y respuestas, sino también masterclass, masterminds, brainstormings, un poco de todo, ¿no? O sea, que eso está más que justificado, ¿no? ¿De cuánto va a ser este aumento? Este aumento va a ser de nueve euros. Hemos pasado de una cuota mensual de diez euros a una cuota mensual de diecinueve euros. O sea, que estamos hablando, fijémonos, que es un precio bajo. Ojo, el incremento es alto, si lo miramos a nivel relativo, porque dices, es casi el doble. Pasamos de, ojo, esto es ya con impuestos incluidos. O sea, que en realidad es menos, ¿no? Pero, claro, pasamos de algo que costaba diez a casi veinte, ¿no? En este caso, diecinueve, temas de marketing, de pricing, del nueve, todo lo que quieras, ¿no? Pero, claro, la idea es que al aumentar, no duplicar, sino triplicar, cuantriplicar, quintuplicar el valor, pues tiene sentido, ¿no? Pero, ojo, una de las cosas básicas, claves y que siempre, siempre deberíamos tomar en consideración, cosa que no ha hecho ni Netflix ni Google, es en mantener el precio a los clientes, a los suscriptores actuales. Lo que en Estados Unidos llaman el grandfathering, que es decir, bueno, todos los que estáis pagando diez euros y, de hecho, hasta el día del aumento, ahora veremos cuándo es, vais a mantener el precio, es decir, diez euros. Para siempre, cuando suba, subirá para los que se registren a partir del aumento. Cuéntanos, ¿es así y cuándo va a ser este aumento? Efectivamente, es así porque hemos considerado que, bueno, muchos, todos los suscriptores que llevan con nosotros desde el principio han confiado en nosotros, nos han dado su apoyo y creemos que también es una manera de agradecer, ¿no? La confianza y la fidelidad, por lo que, efectivamente, mantendremos siempre ese precio de diez euros. Subamos, aumentemos el valor o el precio, siempre se van a mantener ese precio. Y el precio nuevo será a partir del uno de mayo. Empezamos cuatrimestre con un nuevo precio. Efectivamente, de hecho, este es el tercer punto. Recordemos, primero de todo, explicar el porqué del aumento. Segundo, y es súper recomendable, y nosotros lo hemos hecho en este caso, hay empresas que no lo hacen, como decíamos el caso de Google, Netflix y tal, mantener el precio de los actuales. Y esto no solamente es bueno para ellos, sino también para vosotros, porque los actuales van a formar parte un poco de ese core de suscriptores o de clientes que, al saber que tienen unas mejores condiciones, también, a su vez, van a mantener más o con más ganas, porque van a saber que están pagando menos por algo que vale más. Claro, van a saber, quieras que no, que si en el futuro se fueran y luego quisieran regresar a cabo de X tiempo, pues claro, entonces ya no sería ese precio, sino que sería el precio nuevo. Con lo que es win-win, en ese sentido. Nosotros sabemos que esas personas van a estar más tiempo o seguramente, a ver, evidentemente si les gusta el servicio, ¿no? Pero les va a interesar mantener ese precio y, a cambio, ellos van a gozar de un precio que es de la mitad de lo que está pagando el resto de gente. O sea que, genial, ese tercer punto. Y el cuarto punto, siempre que vais a hacer una estrategia de cambio de precios, anunciadlo con tiempo. En este caso, estamos hablando del 1 de mayo, además festivo, la fiesta del trabajo, todo lo que quieras. Con lo que hoy es 18, pues mira, hay 12 días, ¿no? Lo estamos anunciando con 12 días de antelación. Pero no solamente lo decimos aquí en el podcast, sino que también lo vamos a avisar a todos los usuarios. Es decir, tanto a los usuarios activos como a los exusuarios, ¿no? Fijémonos que es muy importante contactar con ambos. Porque los usuarios actuales van a saber que estarán pagando menos por algo que vale más. Es decir, hey, podemos hacer un mailing diciendo subida de precios o un título así y luego explicar, hey, vamos a subir precios, pero ojo, que sepas, por si lo oyes, lo ves a la web, etcétera, que sepas que tú vas a mantener tu precio siempre. Siempre es este de 10 mientras estés suscrito, ¿no? Pero también a otro colectivo se lo vamos a mandar. En esta ocasión, ¿quién va a ser, Nahuel? Lo vamos a mandar a los antiguos suscriptores de Kudaku, que, bueno, han sido personas que han estado en la plataforma desde sus comienzos, saben de qué va y, bueno, por alguna razón se han tenido que ir, falta de tiempo o porque no podían aprovechar las sesiones en determinada manera. Pero, bueno, hay muchos que aún no saben, por ejemplo, que tenemos el podcast premium, que es otra manera de consumir el contenido y todas las nuevas funcionalidades que estamos introduciendo. Entonces queremos comunicárselas también de una manera por decir, oye, pues ya que habéis confiado en nosotros en su momento, os avisamos por si os interesa volver. Efectivamente, es lo que comentas, es que esto es vital. Claro, esas personas que se dieron de baja en su momento ya no han seguido, o gran parte de ellas ya no han seguido el día a día. Los otros sí, porque, claro, como les enviamos mailing cada vez que hay una sesión, hoy sesión con tal, mañana, recordad, en media hora empezamos, no sé qué. Estos ya están al día y vamos contándoles cosas, pero esos que desconectaron, por decirlo así, claro, igual no saben que ahora en lugar de una sesión mensual son dos, tres, cuatro sesiones semanales. Estos no saben que ahora tienen el audio en formato podcast, todo esto. Entonces, lo que debéis hacer es pensar, estas personas que estuvieron, cada uno en vuestro membership site, que se dieron de baja, hemos modificado cosas como para que ahora quizás les vuelva a interesar. Bueno, pues, un cambio de precios, como es en esta ocasión, también es una excusa perfecta para decirles, hey, vosotros que sois ex lo que sea de vuestro membership, ¿no? Dentro de X días vamos a subir precio. Estáis a tiempo, os avisamos como ex clientes, ex suscriptores, por si queréis aprovechar esto. Porque imaginaros que hay alguno, por ejemplo, que tenía pensado darse de alta dentro de un par de meses. Claro, igual les sale a cuenta hacerlo antes, ¿no? Y con esto ganamos un par de cosas. Primero que los actuales sepan que tienen un precio especial. Pero, ojo, los que formaban parte, o incluso algunos que tenían pensado que no formaban parte, pero que tenían pensado darse de alta, que igual ahora están escuchando, pues, este podcast, o van a mirar a la web, porque esto también se debería anunciar a la web, que adelanten un poco su decisión. Y aquí, una vez más, ganamos todos. ¿Por qué? Porque nosotros adelantamos esa decisión y ellos van a gozar de este precio de aquí a esta final de mes, ¿no? Y luego todos los meses consecutivos. Con lo que es importante decirlo a los actuales, a los antiguos, y también en la propia web. Es decir, que ahora, irakudaku, y en el botoncito veréis que dice precio, 10 euros, hasta el día 31. Luego, esto va a cambiar. Claro, esto es importante porque si ahora viene, imaginaros que viene alguien a la web, echa un vistazo y dice, ostras, 10 euros. Ah, bueno, pues mira, ahora no puedo, pero dentro de un par de meses me apuntaré. Vuelve dentro de un par de meses y dice, ostia, 19, ¿qué ha pasado aquí? Me lo he perdido, rabia, ¿no? Tenemos que evitar esto. ¿Cómo? A través de la comunicación, ¿no? Pero esto no es todo, señores. ¿Por qué? Vamos a rizar el rizo. Esto es una propuesta que ha salido de los propios Kudakers y que me he trasladado Nahuel, como buen CEO, y estuvimos ahí hablando de cómo implementarlo porque es un tema muy delicado, ¿no? Que se trata de la anualidad. Coméntame un poco cómo surgió, por qué había este feedback y qué hemos decidido. Bueno, pues muchos de los usuarios nos pedían una cuota anual. Mucha gente prefiere pagar una vez solo, digamos, y olvidarse, ¿no? Porque al final, bueno, pues estás con el tema recurrente todos los meses y a lo mejor te viene mal, pero en cambio a lo mejor dices, bueno, pues en julio cobro la paga extra o tengo unos dineros ahorrados y pago la cuota anual, me olvido, y encima, pues lo suyo, ¿no? Es que te lleves un descuento por ello, ¿no? Que por la confianza del año entero, digamos, salga más barato, más a cuenta. Y, bueno, pues a través de eso lo hablamos, estuvimos ahí barajando las opciones y decidimos implementar esta cuota anual. Claro, ¿cuál es el problema? Porque en principio pinta bien. Pero claro, dices, hombre, si nosotros tenemos, yo qué sé, pues en este caso, ¿no? 10 euros al mes. A final de año son 120 euros. Entonces, ¿qué se suele hacer? Lo típico, típico, típico es regalar dos meses. Entonces, estamos hablando que de 120 euros se pasa a 100. Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, dices, hombre, pero esto es un problema porque los que están pagando ahora 10 euros al mes, que a fin de año van a ser 120, ahora van a pagar 100. Con lo que vamos a ingresar menos, vamos a facturar un 20% menos, vaya plan, ¿no? Qué guay hacerlo así. Claro, en principio esto es así y es un posible peligro. Pero claro, como esto lo combinamos, y esto es lo que os quería decir, si vais a hacer algo así, combinadlo, ¿por qué no? Con un cambio de pricing, porque entonces todo encaja. ¿Por qué? Porque si combinamos la subida de precios con el pago anual, vamos a ver cómo todo encaja. A ver, cuéntanos, Nahuel, ¿cuáles van a ser los precios y cuál va a ser el descuento anual? Bueno, estuvimos barajando varios precios, tanto el mensual como el anual, y cuando establecimos el mensual dijimos, bueno, como bien has dicho tú, lo típico es dar dos meses, ¿no? Por la confianza. Obviamente estás diciendo, voy a estar un año aquí, te estás comprometiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues dijimos, vale, pues si son 19 euros mensuales, pues vamos a poner una cuota de 190 anuales, y así te ahorras dos meses. Está genial, o sea, estamos hablando de descuento importante, ¿no? Entonces son, fijémonos, que ahora encaja todo, porque si son 190 anuales, ¿qué ocurre con los que ahora tienen el precio de 10 euros? Que, aunque paguen mensualmente, les sale más a cuenta que la nueva cuota anual. Claro, cuando esto lo haces al momento, encaja todo. ¿Por qué? Porque nadie se va de pagar los 10 euros al mes a pagar los 190 anuales, porque, claro, está pagando más. Bueno, si alguien se quiere pasar al anual, nosotros encantados, pero claro, va a pasar de pagar 120 a 190. No lo van a hacer. ¿Os dais cuenta del tema de decir, bueno, pues si lo ligamos todo, por un lado vamos a aportar más valor con lo que podemos subir, y por otro lado también vamos a ofrecer un descuento a esas personas que quieran estar con nosotros un año? Pero todo el mundo gana. ¿Por qué? Porque sabemos que no vamos a perder, en este caso, facturación, pero además los usuarios antiguos, actuales, de hecho, van a mantener un precio que incluso va a ser más bajo que el descuento anual. Entonces, Nahuel, ¿cómo ves todos estos cambios? ¿Y cómo ves el hecho de ofrecer una cuota? O sea, primero, ¿cómo te sientes tú como CEO de subir precios? Que siempre es algo que acojona un poco. Y luego, por otro lado, esta cuenta anual. Porque ahora, claro, al ser un membership site mensual, pues tú tienes muy claro, tantos suscriptores, tanto al mes, es muy fácil entender cómo va el cash flow, ¿no? Pero claro, ahora de repente habrá también algunos pagos anuales. Entonces habrá meses que van mal, meses que irán muy bien. O sea, quedará un poco más descompensado a lo largo del año, ¿no? Todo esto lo hemos valorado. Bueno, ¿cómo lo ves? ¿Y por qué al final decides ir por ahí, aunque sea un poco más de descontrol? Bueno, pues yo creo que lo que vimos claro es que estamos aportando mucho valor, ¿no? Y que teníamos que poner un precio acorde, ¿no? Porque si no, al final también desvirtuas un poco el producto. Entonces, bueno, al decidir ese cambio de precio, pues obviamente hay que aprender, ¿no? Otra vez de nuevo cómo va a ir el cash flow, cómo tener en cuenta esos meses donde a lo mejor no hay esa recurrencia anual. Pero bueno, tampoco podemos decir que no vamos a gastar todo lo del anual el primer mes. Entonces hay que repartirlo un poco a lo largo del año. Y en cuanto a cómo me siento, pues por un lado muy contento porque creo que va a ser una nueva etapa muy bonita. En Kudaku se vienen muchas novedades. Ay, sí, ay, sí. Y por otro lado, obviamente, siempre un poco con miedo, ¿no? Porque, bueno, un cambio de precio siempre, como has dicho, tú acojona un poco. Pero bueno, ¿quién dijo miedo, no? Estamos emprendiendo, o sea que... Claro que sí, claro que sí. Pues escucha, va, puestos a hablar de novedades, dinos alguna de estas que, por lo que tengo entendido, van a empezar también el día uno y que quizás va a interesar a algún Kudaker y a alguien que no lo sea, porque también puedes sacar algo de todo esto, ¿no? Efectivamente, pues teniendo en cuenta que hemos aumentado, digamos, el precio, podemos jugar más con los beneficios que podemos dar tanto a los expertos como a los Kudakers como a los no Kudakers. Entonces hemos habilitado un programa de afiliados. Efectivamente, un programa de afiliados propio, ¿no? Donde podemos, te puedes dar de alta y puedes recomendar el producto, puedes recomendar la página web y llevarte un porcentaje por todos los usuarios que se apunten, tanto los propios Kudakers que están dentro, como los expertos que vienen y hacen las sesiones, lo pueden recomendar a su comunidad. Como gente externa que tenga una comunidad y que quiera recomendar ese producto. Un 50% para Kudaku y un 50% para el afiliado. O sea, que si alguien ficha a alguien a través de un enlace y pilla una anualidad, por ejemplo, que recordemos que ahora va a estar a 190 euros, estamos hablando que se puede llevar 95, ¿no? Efectivamente, 95 euros de una. Eso sí, disclaimer. Tenemos que hacer un disclaimer, ¿verdad, Nahuel? Sí, sí, sí. Necesitamos factura. Eso es un hecho porque, claro, si no, no podemos pagar, no podemos hacer las cosas bien y aquí nos gusta hacerlas bien, por lo que, obviamente, necesitamos factura, que seas autónomo para poder hacer esta transacción. Porque, claro, sí, nosotros tenemos que pagar 95 euros a alguien, por ejemplo. O imagínate que ha captado, yo sé, 10 anuales, 950 euros. Claro, esto nosotros necesitamos, si salen de las arcas, para entendernos, necesitamos una factura. Entonces, sí, para los expertos que vienen, que también van a poder compartir sus sesiones y tal, pues no hay problema porque todos son profesionales y tienen su empresa, su SL y tal, ¿no? Pero para los no empresarios, por decirlo así, ya lo ponemos, ¿eh? Importante, vamos a necesitar que nos emitáis una factura cuando liquidemos a final de mes para poder hacer el pago, ¿eh? Lo digo porque, claro, era una de esas cosas que yo siempre digo, ostras, es que los afiliados el problema es que luego, claro, ¿cómo lo das, este dinero, si no hay factura? Con lo que lo hemos puesto que quede muy claro. Pero creo que es una oportunidad interesante, ¿no? Para todos los kudakers. Efectivamente, porque al final el feedback es muy positivo. Siempre nos dicen que aportamos mucho y que impactamos mucho en su día a día y en su empresa. Por lo que hemos dicho, bueno, pues ¿por qué no nos recomendáis? Y obviamente, pues si sale algo, qué mejor que os llevéis un dinero a cambio. Totalmente. Bueno, de hecho, ayer vino Gisela aquí y estaba encantada la vida. Recuerdo, Gisela, por cierto, al podcast y está encantada. O sea, lo que hemos aportado es que dice, no tiene precio, no tiene precio. Bueno, escuchad el programa de ayer si no lo escuchasteis y veréis de qué va, ¿no? Muy bien, pues nada. Estos son los consejos, Nahuel, que creo que podemos dar. No sé si quieres añadir alguna cosa, pero creo que es importante siempre, siempre comunicar antes, durante y después de un cambio de precio. Sea para aumentar, para disminuir, lo que sea. Y es muy buena idea que si vas a añadir anualidades o descuentos, lo puedas hacer juntamente con ese cambio para no perder poder económico. Efectivamente. Y bueno, como has comentado también antes, tener muy en cuenta a los suscriptores que han estado desde el principio. Sí. Y bueno, valorarles con la confianza que han tenido ellos, pues hacer algo recíproco, digamos. Bueno, pues Nahuel, ¿qué te parece, para dar más valor a todo esto que hemos comentado hoy, si te vienes, por ejemplo, dentro de tres meses, vamos a poner dos, tres meses por ahí, y analizamos qué ha pasado. Vemos cuántos suscriptores había el ratio un poco, un poco de Openmetrics, de Kudako en general, que de hecho, dentro de nada, es uno de los puntos que tenemos en las reuniones de esta semana, de abrir un Openmetrics. Pues, ¿qué te parece si vemos de lo que había el anuncio de cambio de precio y los nuevos precios y las nuevas altas? ¿Qué ha pasado? ¿Si ha funcionado? ¿Si es un fracaso? ¿Si hay mucha más gente que se ha apuntado y aprovechado el precio antiguo? ¿Si mucha gente ha apilado el anual? Un poco todo. ¿Cómo lo ves? Me parece perfecto. Hagámoslo así y contamos, seguimos un poco la evolución de este nuevo pricing. Claro, porque, a ver, es que tocar precios da un poco de lluvio. Y si puedes ver experiencias reales de otros negocios que lo han hecho y ver datos de qué ha pasado, pues creo que puede ser muy interesante. Porque estoy seguro que hay por ahí alguna persona que tiene un membership site que está pensando, ostras, es que si cambio precios, ¿qué va a pasar? ¿Lo hacemos así? ¿Hacemos Openmetrics total? Estupendo, John. Muy bien, pues nada, Nahuel, ¿dónde vas ahora? ¿Qué tienes hoy? ¿Qué plan tienes? Me voy a plató, me voy a plató, me voy a plató otra vez. Y tengo un par de Skypes con un par de posibles expertos. Porque, bueno, una de las cosas que hemos comentado es que estamos haciendo series de sesiones. Y, bueno, pues voy a hablar con un par de expertos que posiblemente hagan un par de series muy interesantes. Muy bien, muy bien. Pues nada, mantennos informados. Ya iremos comentando por aquí. Cuando haya alguna sesión de estas chulas ya lo diré por el podcast. ¿Vale? Fantástico, muy bien. Muchas gracias. Estupendo. Pues nada, hasta ahora, Nahuel. Nos vemos. Hasta ahora, chao. Si tenéis un membership site y estáis pensando en todo esto, estoy seguro que si lo aplicáis os va a ayudar mucho. Y ya está. Esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Gracias por estar ahí al otro lado, por suscribiros a los cursos y todo en general, por hacer lo posible. Porque sin vosotros, esto no sería lo que es. Esto simplemente no sería. Señores, nos escuchamos mañana viernes con un monográfico elegido por vosotros mismos. Hasta entonces, ¡muy buenos días!